Música 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 ...del hombre en su medio ambiente se ha alterado la pureza del aire, agua y suelo Los refugios y basuras, los humos, los combustibles, los pesticidas y los fertilizantes son los principales causantes de la contaminación de los tres elementos esenciales para la vida El aire, el agua y el suelo Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cuidar la naturaleza y nuestro medio ambiente Los estudiantes de los grados primero y segundo del nivel de la primaria de la institución educativa Pablo Sexton han querido vincularse a la séptima encuentro de la ciencia el arte y la cultura con un importantísimo proyecto llamado Seamos parte de la solución y no del problema La tierra es un peligro, lo digo con insistencia De los seres vivos no se tiene clemencia Pero algún día, pero algún día Tendremos un planeta verde y mucha armonía Pero algún día, pero algún día Tendremos un planeta verde y mucha armonía No se tiene clemencia Con aire, hago celos Como una competencia Quien corta mina primero Pero algún día, pero algún día Tendremos un planeta verde y mucha armonía Pero algún día, pero algún día Tendremos un planeta verde y mucha armonía ¿Quién contamina primero con sustancias milagrinas, sin importar ni un pleso la tierra desprotegida? Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. La tierra desprotegida en vía de existión, plantas, animales y crías con la contaminación. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Con la contaminación, las aguas liberaremos, por eso con dedicación, las basuras controlemos. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, si aprendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. Pero algún día, pero algún día, pero algún día, tendré un planeta verde y mucha armonía. ¡Bien, el planeta verde y mucha armonía! Y, que rained, la armonía. ¡Qué lindo! Hacemos un llamado a la reflexión sobre la abundancia de los residuos en las calles de Taminango Se ve muy feo, desagradable, se contribuye a la contaminación y a las personas que nos visitan Se llevan una mala imagen A través del reciclaje los taminangueños podemos respirar aire puro, tomar agua limpia Invitamos a las autoridades y políticos para que se lleve a cabo una microempresa de reciclaje A los niños para enseñar, a los padres a no tirar residuos o basuras en las calles A todos los adultos, a los niños les llevamos un mensaje de sensibilización para la importancia del reciclaje A través de los siguientes versos Al iniciar el proceso seguimos reciclando aquellos cabellos viejos que íbamos terminando Los pusimos a picar y luego, varios días, los dejamos remojar Para volverlo más suave y en compañía de las profes procedimos a licuar ¡Como es un nuevo trastro! ¡Acríbal! ¡Las artes y dayo! ¡Shh! ¡Shh! Nelva se cae. Gracias. 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 Estábamos observando en el momento oportuno con la profesora y retirando. Con el papel yo de gradable, luego hacer los dibujos. ¡Qué trabajo tan agradable! A todos los presentes los invitamos a reflexionar qué es un material urgente en estas casas de ciclar. Y en forma muy unida a continuar practicando la experiencia compartida que los niños estamos narrando. Miren los niños, este papel que quedó, la niña no se dio cuenta, lo sacó, este papelito que quedó aquí, este se lo coloca a secar así en la parte de arriba y viene, este ya queda, este papel que se llama biodegradable. ¿Estamos? ¡Sí! Listo. 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 mundo, ay, ya está fuera de este mundo, ay, ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, que castiga con pasión, ay que mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te parió, amala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ay, amala es una y nada más, porque mi corazón, ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, que castiga con pasión, ay que mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón.